Nos trasladamos hasta la ciudad de Chiclayo, en la región de Lambayeque. Existe un forado en donde nos va a ampliar la noticia nuestro compañero Edinson Rentería. Edinson, muy buenos días. Hola, Jonathan, gracias por el pase. Efectivamente, 7 y 2 de la mañana, 7 y 3 de la mañana en realidad. A esta hora se registra 20 grados centígrados en la capital de la Amistad. Hemos llegado hasta la avenida Paseo del Deporte, también en Salaverri. Y justamente nos hemos encontrado con este gran forado. Ahí podemos notar en imágenes. Estamos en los exteriores para tener un conocimiento del Estadio Elías Aguirre. Y así luce justamente este gran forado. Que según los ciudadanos con quienes hemos conversado, precisamente nos señalaban que ya tiene varios días. Aproximadamente un mes es lo que nos han señalado. Y por ejemplo, nosotros vamos a voltear la cámara y no sé si podemos notar, pero también hay otro forado en iguales condiciones. Bueno, la diferencia es que allá, por ejemplo, continúa esta señalización con unas cintas amarillas. Sin embargo, acá se les puso en un principio. Sin embargo, en estos momentos ya vemos que han cedido precisamente porque esta avenida Paseo del Deporte es muy transitada, muy desplazada justamente por los conciudadanos, por tanto transeúntes como transportistas. Ahora, ahí vemos todo tipo de desperdicio. Bueno, bolsas, vemos algunos folletos, también desmonte, inclusive la pista que ha cedido, parte del pavimento. Y bolsas, en realidad varios tipos de desechos, de residuos. Y que en realidad precisamente acá se ha convertido también como una parte de botadero, ¿no? Ahí podemos notar botellas, bueno, en fin, son diferentes desperdicios. Y precisamente, bueno, acá inclusive también llegan los ciudadanos para realizar, justamente correr desde muy temprano. Y esto representa obviamente un peligro para todos los conciudadanos que se desplazan por acá. A ver, vamos a tener la oportunidad o vamos en todo caso a intentar dialogar con este caballero. Porque vemos que los ciudadanos se están desplazando a sus diferentes... Caballero, lamentable ver a Chiclayo así en estas condiciones, ¿diga? A ver, estamos mal. Aquí, Chiclayo, no solamente acá, sino en varios puntos. Más adelante también hay otro forado. Sí, solamente, como le repito, no solamente acá, sino en varios puntos de Chiclayo que estamos aquí. ¿Y a raíz de qué? ¿Se ha debilitado ahí el pambino? Lo que filtra, los desagües, la humedad, todo eso se ha ido haciendo. Como usted ve, el centro también está igual, está peor. No, la alcaldesa no hace nada. ¿Y tiene varios días eso? Días, no, meses. ¿Meses ya? ¿Meses ya? Y ha pasado difíciles, no, pero nadie se hará. Nadie se hará. Nadie toma cartas en el asunto, no, no, no se esperará. Inclusive, habemos, bueno, que ya la señalización, bueno, hace bien. Ya se la han llevado. Sí, ya se la han llevado. Los amigos de Chiclayo no se llevan las cosas, no, no. Acá Chiclayo estamos en el gobierno total. Todos los alcaldes que llegan, llegan. No hacen nada. No hay otra cosa. Bien. Listo, caballero. Muchas gracias por su tiempo. Bien, listo. Entonces, hemos conversado con un ciudadano, justamente, que lo hemos intervenido cuando se desplazaba, precisamente, por esta avenida Paseo del Deporte en Salaverri. Es el panorama que nosotros podemos graficar desde la ciudad de Chiclayo. Sol TV, siempre primeros en información. Contigo, Jonathan, en Estudios Centrales. Muchas gracias, Edinson. Esperemos que las entidades correspondientes puedan tapar este forado antes de evitar cualquier accidente de tránsito. Los siete de la mañana con seis minutos. Vamos con más noticias, Auri Balta. Regresamos a la ciudad de Trujillo. Tenemos información en vivo.